¿Qué es el Audido del Lobo? ¿Qué es el Audido del Lobo? ¿Qué es el Audido del Lobo? El argumento de la vida es una mejor versión de uno mismo, conocerse uno mismo, conquistarse uno mismo, empoderarse de tu propia persona, la conquista de tu propia alma, usando una terminología así un poco más tradicional. ¿Qué es el Audido del Lobo? Y por supuesto la reacción a que eso no funcione no puede ser el donjuanismo, que también es sensible mucho en nuestra época con las redes sociales al coleccionar alturas y relaciones promiscuas más o menos superficiales. Bueno, pues, ni la vida pequeña o burguesa, ni el donjuanismo, conocerse uno mismo es en el momento de la vida, a partir de ahí, ¿cómo afrontamos las relaciones? Pues primero presentamos, como tú has estado bien ahora hablando, todo lo que es el escenario en el que estamos desarrollando nuestra vida. Y dentro de ese escenario tenemos varios elementos, como son el trabajo, la familia, las relaciones, donde podemos incluir, o no si queréis, relaciones de amor y de amistad separadas, juntas, relaciones. Porque al fin y al cabo, la vida se resume en una breve fórmula, si la queréis ver, donde es la vida donde vivimos, todo el resultado de nuestra vida, es igual a yo, las decisiones que uno mismo toma, más la interrelación con el resto de las cosas, familia, trabajo, otras personas, e incluso de ese resto están fenómenos que ni siquiera podemos actuar en un mínimo sobre ellos, ¿vale? Catástrofes meteorológicas, por eso. Eso quiere decir que solamente en esa fórmula de tres variables se queda una sola en la que realmente eres dueño y señor, tú mismo. Y las decisiones que tomas. Teniéndose en cuenta, tomamos mucha importancia al significado que tiene conocerse a uno mismo para poder tomar las mejores decisiones y orientar nuestro camino a capitanear tu vida, ¿no? Bien, correcto. Dentro de todo ese escenario que presentamos, las relaciones de pareja tienen una importancia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día todos los problemas o necesidades más básicas que podríamos experimentar en etapas más pasadas ya son hechos, ya los tenemos, ¿vale? Bueno, nos vienen como derechos elevados. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene casa, tiene alimento... Tiene unas mínimas estabilidades, ¿no? Mínimas estabilidades que nos... Casa, ropa, comida. Que bueno, no todo el mundo las tiene, pero es verdad que en general suele estar. En general, en el mundo moderno y las civilizaciones modernas, tienen todas esas cosas. Entonces, es donde más sucede, puestos en esta circunstancia, el hecho que necesitas, empiezas a experimentar nuevas necesidades en tu vida, como son las de pertenecer a un grupo social o incluso también tener una relación de pareja. Y ahí es donde va surgiendo la necrosis. Y ahí es donde surge entonces ese otro peldaño de necesidades a cubrir, donde ahora ya no solamente nos conformamos con tener una simple mujer a nuestro lado, sino que ya incluso además experimentamos esa necesidad de querer alcanzar algo mejor. En esta experimentación de querer alcanzar algo mejor, nos la vemos truncada porque nos damos cuenta que no tenemos las relaciones de pareja que queremos o porque la sociedad de hoy en día es más fácil que haya los viajos con otras personas, sin fidelidades, se rompan, empieza a romperse la estructura tradicional que veníamos de pareja. Por los motivos que sea, pueden ser muchos o menos que haya que estar en esa relación trastocada. Y no va a volver a corto o medio plazo. Entonces, ¿cómo gestionamos entonces esto? Se sucede el primer problema, que ya nos enfrentamos a un paraligma nuevo que antes no teníamos. Que es que mi herencia, que ni siquiera de consciente, que ni siquiera hace falta que seamos conscientes de ella, mi sin interior me dice que una relación para toda la vida, la familia, cuidar, quieras o no quieras. Es como si a alguien tú le puedes preguntar y de forma consciente dice, yo no quiero pareja. Pero esa herencia casi antes nos sale un poco sola, ¿vale? Por otros más, algunos más, otros menos. Y rompe un poco con el día moderno de hoy. Entonces empieza ya un nuevo sufrimiento porque nos enfrentamos a un paradigma nuevo que antes no nos acontecía, que no sucedía. Y es que las relaciones tradicionales a día de hoy pueden irse a la mierda, pero con mucha facilidad. Puede ser que no funcione y es el día en el que vivimos. Eso no quiere decir ni que sea ni peor ni mejor ni... Es lo que hay. Es lo que hay. Es la verdad. La verdad que tenemos ahora es que se chuga. Y ya está, ¿vale? Entonces, puestos en ese punto, tenemos que aceptar primero un camino de aceptación también. Tenemos el de reconocimiento de uno mismo, autoconocimiento, para saber también cómo nos enfrentamos al mundo y en el mundo incluimos las relaciones, con qué voy, con qué parte de mí voy a relacionarme con los demás, si voy cabreado, si voy con exceso de ilusión, con carencias, con carencias, que quiero resolver por la pareja... Eso sí, voy con miedos porque he tenido otras relaciones que han salido mal, porque en mi familia he visto unas determinadas cosas... Todos esos pasos previos son necesarios, yo creo, para un autoconocimiento. Poder saber, porque si no vamos a querer culpar a cualquier otra persona y siempre que estando en el sitio del derecho y razón, ¿vale? De que estamos haciendo lo correcto, cuando a lo mejor resulta que simplemente estamos argumentando algo a través de un miedo que yo ni siquiera me molestaron saber que no. Claro, tú dices, yo hemos hablado antes, que es que sin un paso previo mínimo de autoconocimiento vas a ir a la relación posiblemente cargado con una serie de ideas previas, prejuicios, que te van a imposibilitar gestionar eso con un mínimo de inteligencia y de señorío. Vas a llegar allí, como dices tú, con un miedo, con unas ilusiones desaforadas o con lo que fuera. Y la realidad es que, como decías antes, no se puede pedir a la gente cosas que no te pueden dar. Eso es. Tú y yo ya habíamos conocido a un psicólogo bastante... A Juan Sarad, por eso es, hoy en día. Y para mí tiene una genialidad, una verdad sencilla y simple, como tienen que ser las verdades, que tiene una fórmula para describir las buenas relaciones. Da igual en el ámbito que quieras, amistad, amores, padres, da igual, correlaciones. Dicen, no puedes pedir algo que no te vayan a poder dar, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de los amigos. Si tú sabes y conoces, realmente conocemos a nuestras amistades, tengo un amigo al que no le voy a poder pedir tal favor, no cometas el error de pedirse porque seguramente no va a poder hacerlo. Tú te vas a disgustar, él se va a disgustar y eso se va a empobrecer. Una vez que conoces eso a tus amigos, les tratas, sabes cómo son. Y sabes a lo mejor que ese amigo no le puedes pedir una cosa, le puedes pedir otra. Y tú sabes también lo que puedes dar y lo que no. Eso es. Pero claro, eso nos lleva a que el argumento de la vida es conocerse a uno mismo, las relaciones de pareja son para conocernos mejor, y por supuesto tienes que ir dispuesto a entender al otro y asumir que no le puedes pedir penas al olmo. Pues pedir lo que te puede dar y lo que no. Tenemos entonces otro paso que reconocemos ahora fácil, que si ya una vez que nos reconocemos a nosotros mismos, un autoconocimiento, también es bonito y bueno reconocer a los demás, ¿vale? Conocerse a los demás, pero además con honestidad, ¿vale? Y sin juicios, tampoco muy infundados, digamos, por valores que no sean verdades mías, ¿vale? Una vez que nos conocemos, podemos realmente empezar con honestidad a conocer a la otra persona y a ser realmente verle en pureza un poco. Claro, y a partir de ahí aceptar que puede no funcionar, que va a durar solo un poco, que es una relación para mucho, que es una relación para poco, que es una relación para mucho, pero que se termine. Entonces, en la medida en que sea como sea que se haya desarrollado la relación, si ha servido para eso que tú dices aquí, que es avanzar en pretender ser la mejor versión de uno mismo, avanzar en ser la mejor versión de uno mismo. Claro, tú decías, es que si la relación no contribuye a eso, sal de ella. Sí, a ver, para mí creo que hay una cuestión muy importante para la gente, al menos que busca algo más que lo efímero en una relación. Es que si ya estás buscando algo más, es que te estás saliendo de la norma vulgar, cómoda, ¿vale? Entonces, en una relación no puedes solamente conformarte con el que satisfaga un propósito que puede ser, por ejemplo, atracción física o atracción intelectual, ¿vale? O simplemente que te cubra de cariño alguna parte que tú te pongas y estás más. O puede que no sea carencia, que simplemente la reconozcas y digas, oye, yo soy una persona cariñosa, a mí me gusta que tenga una persona cariñosa al lado. Entonces, simplemente, seguramente no te va a valer solamente con una de las cosas, ¿vale? Una vez que reconoces eso, lo suyo es que en la persona que encontremos como relación de pareja no solamente busquemos el concepto de novia como chica o chico, da igual que represente, digamos, estéticamente ese concepto, sino también de manera interna. Cuando elegimos, por ejemplo, a un amigo que descartamos totalmente la atracción física, la lección de esa persona es bastante más sabia, porque los principios que ponemos para buscar a la víctima son otros, son más nobles. Ya, entiendo que en las relaciones a veces entonces nos dejamos confundir por la mera atracción fisiológica, por la mera pulsión sexual, por decirlo así, y te puedes mirar todo yo sexualmente e incluso poner en marcha una relación en la que no había retaños para ir mucho más allá. En fin, yo creo que eso está al orden del día. Eso es realmente el orden del día. O sea, la gente tiene una relación es simplemente porque se enrollan y se ponen en marcha. Que no haya cometido ese paso previo que levanten la mano. La levanto, porque la podría levantar muchas veces. Pero claro, eso nos lleva a una cuestión y es que en esto de las relaciones de pareja hay un ejemplo que pocas veces, creo que de hecho, pocos psicólogos hablan de ello. Rafael Sanjaltrío me gusta porque lo comentaba en un par de vídeos que hay en internet, que dice, no, es que esta es la relación de pareja, es una biudosis, porque la gente quiere tener relaciones que ya no existen, pero las de nuestros abuelos, y eso puede existir, pero al mismo tiempo en los tiempos de coro puede salir mal. La gente, a lo mejor, solo queda relaciones superficiales, que a medio y largo plazo le van desnortando, ya van un poco casi perdiendo el centro, el norte. Y luego, claro, lo que venía a decir es que en esto de las relaciones de pareja, el ligar hace parte. Y dices, ¿en qué consiste eso del ligar? Entonces, cuando Rafael Sanjaltrío, yo creo que siguiendo otras cosas que hemos visto en otros vídeos, en otros textos, siempre dice, claro, es que aquí hay un elemento de actitud y atracción física. La combinación de actitud y atracción física es la que suele producir el encuentro con posibilidades del ligoteo. Y tú de ahí me hablabas el otro día de que, claro, la relación entre atracción física y actitud no funciona igual entre los que la mujer. El hombre se siente atraído más por el físico y por la actitud, la mujer más por la actitud que por el físico. Sí, normalmente yo creo que los psicólogos lo podrían, seguramente, también saber mejor, pero tiene un porcentaje, yo creo, más alto siempre en una mujer, el interés que va a buscar en un hombre de una atracción ya no solamente física, sino todo lo demás. La actitud, la actitud, que en un hombre. Seguramente por temas más biológicos que psicológicos. Pero sí, es un hecho que es así. Esa etapa que se puede reconocer no tiene por qué ser la dominante en la toma de una decisión, porque ese es el camino del autoconocimiento, del control de uno mismo, para no solamente tomar la decisión o elección de una relación meramente por el físico. Sí puedes tener esa conciencia de decir, doy más valor al físico, doy más valor a la intelectualidad o a la actitud, o menos, ¿vale? Yo creo que lo que suele pasar, como veníamos comentando eso, que el hombre tiende a priorizar lo físico y después la actitud y tal, y la mujer tiende a fijarse más en la actitud y después en el físico. Tiende a ser así. Que yo creo que eso es por un condicionamiento biológico, posiblemente. Puede ser. El hecho de esas cosas, Gonzalo, es que son verdades, y tampoco importa tanto quedarse mirando hacia ellas en... Como aceptar que es lo que hay. Como aceptar que es lo que hay. Igual que aceptar, por ejemplo, que las relaciones pueden ser equis. O sea, pueden durar, pueden ser... O sea, da igual. ¿Quién más da a pensar? Mi relación durará para toda la vida. Mi relación durará poco. ¿Quién más da? Nadie te lo puede explicar. Nadie te lo puede contar. Es una verdad. Con lo cual, aceptar. Apártala. Apártala. Simplemente pon el foco en lo importante. Las relaciones son para crecer. Tu camino, efectivamente, y el de tu persona que te acompaña. Aquí también una idea, y es que una pista de que una relación te está alienando es como que te pierde la atención. Te quita la atención del camino que querías seguir. Mirad, yo creo que siempre hay que apuntar como pequeñas anotaciones porque somos muy torpes, o al menos yo me considero muy torpe. No puedo recordar algo que sea complejo para poder aplicarlo a diario. Con lo cual, son cosas pequeñas, como esta. Hay una cosa que es fundamental, en que todo el mundo que le haya pasado podrá reconocerlo y casi todo el mundo habrá tenido una relación donde pueda reconocer este paso. Cuando tú estás, tu trabajo, estás con tu familia, con tu hija si tienes, o hijos, amistades, estás en un viaje y de repente tu cabeza se te va a una preocupación por alguna conversación que has tenido con tu chica, con tu chico, una cosa que te ha dicho... Que te descentra. Que te descentra, algo que te está descentrando y que empiezas a tener que sacar conclusiones en bases a teorías, ¿vale? Estás especulando. Estás especulando. Lo que a mí me gusta mucho, apodarlo, sin concepto, sin introspección, mirar hacia uno mismo, extrospección, que es hacer lo mismo hacia afuera hacia los demás, ya está sucediendo algo malo. Entonces, hay algo que está sacando tu atención de tu camino, del camino de la vida que lleva a uno mismo. Sí. Sí, hemos hablado aquí de que hay que construir su camino. Entonces, lo que vais a decir, relaciones, que al final zancar y llenen tu camino, no son verdaderas relaciones. Es un detector de que hay algo que no está funcionando. Puede que sea la relación, pero esa relación hay que observarla, porque no es normal que una relación, que lo que tiene que conseguir es sacar tu mejor versión, quiere decir que si tienes alas, tienes que hincharte las alas para subir, ¿vale? O al menos, que goces de cuando llegues a ese encuentro con tu mujer, de un momento, o hombre, ¿vale? De un momento de paz, de sosiego en tu ira. Te provoca lo contrario. Te provoca lo contrario. Te corta las alas, te genera inquietud, te perturba, te aliena. Hay algo que hay que observar y que corregir. Eso se está haciendo mal. Entiendo que en la relación en la que pasa eso, ya están pasando las cosas malas. Sí, al menos hay que prestarles atención. Claro, pero es que esto nos lleva a lo que veníamos hablando de decir cuatro o cinco puntos básicos para gestionar una relación. La primera es que si te dejas llevar por la primera ilusión, el primer impulso, no vas a poder ver las cosas a lo mejor como son. Si te puedes ver metiendo un embolado, en que en realidad esa relación solo de una atracción física no va para mucho más, y sin embargo estás aplicando ya la relación tradicional a algo que no va para mucho. Luego el hecho de que la relación, si es para crecer, para avanzar, si ves que no está ocurriendo eso, claro, pírate. No, bueno, pírate, no pasa nada, aceptamos que a lo mejor habíamos comenzado algo con el más conocimiento no muy completo, que cuando ha adquirido una base más completa te has dado cuenta de que esa situación no le va a dar cuenta. Claro, y luego también otra idea entonces es que si la relación es para avanzar, es para que te suba las alas y no te está pasando eso, también puede ser que si la relación es para eso y te ayude a crecer, aunque se acabe así de bueno. Porque el ritmo de la estrangea de nuestro tiempo es como la gente monta un psicodrama de puta madre porque le deja a la novia. Oye, cálmate, tío. A ver, para todas las relaciones nos pueden llegar a afectar muchos valores emocionales, incluso a sistemas dentro de nuestro propio cerebro, que están bastante más que justificadas, digamos, que puedas tener que pasar un duelo, que puedas pasar una etapa un poco gris, que tus sistemas de recompensa, que para mí siempre los mismos se hayan lesionado, ¿vale? Hay muchos conceptos que nos pueden causar alguna símil como enfermedad psicológica, ¿vale? Pero todas recuperables y sobre todo teniendo una parte consciente, como tú dices, de reconocer que al final la relación son realmente una etapa más de nuestros caminos. El preliminar por la vida. El preliminar por la vida que nadie tiene, siendo siempre honestos, Juan Carlos, que es un plan fundamental, nadie tendría por qué tener la culpa de alguna relación se acabe o no, siendo honestos, ¿sabes lo que te digo? Es verdadero. No hay ningún problema. Porque si la otra persona intenta hacer las cosas bien y llega el momento en el que ese se ha acabado, ¿qué podemos nosotros poner en juicio si esa persona siempre ha sido no? Sí, entonces, aunque haya un duelo, haya una pena inmeditable, ¿no? Se acaba un adicante de la pena, también decir, bueno, pero ha sido lo que tenía que ser, ha habido avance, ha habido crecimiento. El problema es que yo creo que respecto a las relaciones, gran parte de la neurosis es que no quieren que se acabe, aunque ya no den para más. La gente no quiere que se acabe. Es que me han dejado. Pero muchas veces no queremos que se acaben, no simplemente por, digamos, por ese espacio que van a dejar vacío, digamos, de emoción, que a mí me parece noble, ¿vale? Es como cuando tú pones un planeta en el espacio y con su masa y con su peso crea una deformación en el espacio. De repente lo eliminas, se queda como ese reducto, ese hueque que había creado, ¿vale? Que eso es nobleza, ¿no? Porque al final cuando muere una persona, por ejemplo, deja ese vacío y tú vas a poder tener sentimientos de que no voy a poder conversar ya más con la que me gustaba. Está la pena, está la pena natural. Ese es natural, qué bonita es, incluso. Y esa, con un duelo de un tiempo, se termina pasando, se termina afectando. Claro, es que no es el psicodrama neurótico. El psicodrama neurótico, todos sí que son más causados por muchos conflictos internos y personales, simplemente porque no estamos siendo nobles con esa emoción de la que estábamos hablando, ese cariño que voy a dejar esa pena por no tener la conversación, simplemente por el hecho de que no voy a tener frente a la sociedad lo que quiero o frente a la sociedad mi marido, ahora voy a ser la divorciada, o ahora voy a ser sus ideas súper tóxicas que se inscriben que todavía la gente se las aplica, porque yo las hago alrededor, tío. Claro, todos. O ahora soy el rechazado, el hombre rechazado que va con la cabeza, cariño, tío. Claro. Pero la gente se lo corta mal, eso es mentira. Cuando ya ni siquiera le importa tanto a la mujer, sino el hecho que le hayan dejado. No le importa tanto a ella como la de hecho de que... Claro. Para que veas qué traición más grande... Te haces a ti mismo. Te haces a ti mismo. Te zanca ahí ya el deputador. Claro. Bueno, pues eso yo lo veo a mi alrededor, con una frecuencia inusitada. A mi alrededor quiere decir que es algo que está al orden de vida. En tu vida social, conocer gente que... En una separación, en el mundo este... Bueno, lo viven, tío, como yo qué sé. Yo digo, oye, tío, no pasa nada. Haces duelo, sientes la pena, la vida sigue, ha sido bueno para ti, se acabó. No, es que se ha ido con no sé quién, tío. Y bueno, joder, tampoco es lo peor que te puedo hacer en la vida, ¿no? Vamos a darle... No, también damos un valor exagerado, tío. Se pueden dar muchas veces un valor muy exagerado. Pero bueno, simplemente reconociendo todas estas cosas de las que hemos estado hablando, llegas a un entendimiento mucho mayor de que las relaciones, si al menos han sido honestas y saludables, o al menos has salido ver la verdad que había en esa relación... La verdad que había en esa relación. Podrá doler, pero podrás aceptarla. Bueno, eso que has dicho, yo creo que es al final la síntesis de todo. Saber ver la verdad que hay en la relación. Y atenerse a ella y a honrarla. Y a partir de ahí, la relación. Va a ser una cosa, va a durar lo que va a durar, o va a durar siempre, o se va a acabar, pero si te has atendido la verdad en la relación, pase lo que pase, el camino está bien hecho. No te has desviado, no te has desnortado, has vivido lo que tenías que vivir. Podrá causarte más duelo, más pena, podrás llevarlo a lo mejor o peor, pero estoy seguro que podrás sobreponerte una vida noble y fuerte. Y seguro que hayas fortalecido de eso. O sea, juro que hayas fortalecido de eso. Bueno, pues ese atenerse a la verdad en las relaciones creo que es lo que la gente no hace. La gente se atiene a las ideas preconcebidas que tiene de la pareja, de la persona que ha conocido, de lo que era estar juntos, de lo que era una separación. Entonces, todas esas ideas preconcebidas son las que zancaritean al sujeto y le negrotizan. Y cuando tienes a esa persona que le ha dado una depresión, porque le ha dejado una novia. Cuando en realidad le cuentas, oye, te cuenta, ¿cómo ha sido que te ha dejado un amigo? Y cuando te lo cuenta, le dices, oye, no ha pasado nada extraordinario, que no ocurra todos los días. Me gustaba mucho cuando alguien me contó que esto mismo que estás haciendo se lo cuentan a otra tercera persona y esa tercera persona ve con una objetividad mucho mayor la solución de ese problema. Y decía que la verdad era que realmente era tan sencillo como lo veías a otra tercera persona. ¿Por qué no? ¿Por qué era así? Porque realmente no estaba afectada por esa... Lo veía desde fuera. Lo veía desde fuera. Y podía realmente la solución. Con objetividad, sí. La verdadera, simplemente. Con lo cual te venía a decir que realmente eso era la verdad. Simplemente que tú la quieras aceptar. La estás colorando con tu subjetividad. Claro, la quieras pintar de más drama, de más negro, de más negro, de lo que quieras, pero la verdad es la verdad. Pues ese atenerse, vamos a decir ya para ir concluyendo, atenerse a la verdad de las relaciones, en realidad es atenerse a la verdad de todas las cosas. Eso es. Eso es. Que se atiene a la verdad de las cosas, la verdad que no se puede contar en un minuto algo falta. Si puedes atenerse a eso, como tú dices, seguramente te podrá ir bien en la vida, iba a decir, en la vida, en las relaciones, en el trabajo. Sí, en el camino. Te podrá ir bien, recordáis la fórmula, vida igual, yo más el resto de interrelaciones, más el resto. Pues entonces la vida te irá bien. Simplemente, con que en esta de aquí, en el yo, pueda poder ir haciendo la verdad con honestidad y un buen camino. Atenerse a la verdad. Bueno, pues poco más, ha sido un placer. Fuerza de barro, siempre. Yo creo que bien.